¿Querés un café? ¿Querés un café? ¿Y si viene tu marido? Somos grandes. Sin embargo, miraste la hora. ¿Es puntual? Otro café, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vas a dejar que te vaya un poquitito bien? ¿Estás enamorado? Sí, contame. ¿Estás enamorado? Solo voy a declarar mi nombre y mi número de cédula. No seas tonto, soy tu mujer. Tu ex-mujer. ¿Y vos? ¿Estás enamorada de ese Gil que te mantiene? Oli, no empecemos. Te haces desavillé de saliva, como te decía yo. No has cambiado nada. ¿Cuándo vas a dejar de ser un chico? ¿Para qué? Bueno. Pero en serio, contame. ¿Estás con alguna mujer o... seguís buscando a la que vuela? Es muy difícil. ¿Qué? El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro. Para volverlo tu esclavo. ¿Para transformar su vida? En tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio? Sin... necesitar nada a cambio. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado, es porque algo fuerte te está arrasando. Casi siempre el error que cometemos es... pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Pero no tengas miedo, Olly. No es bueno estar solo. Uno envejece antes. ¿Quién es ella? Es una historia complicada. Pelea. No piense solo recibir cosas. Pensá que está necesitando ella de vos. ¿Qué espera que le des? Dólares. Dios mío. Dios mío. Gracias por ver el video.